Mira eso ¡Recco! ¡Sale, mete! ¡No, hombre! ¡Hola, bechitos y bechitas! Le habla a su amigo Juan Bet. ¡Sale, Mópez! Un programa más. Y nos encontramos en Cocina de Todos para Todos. Que la cocina nos una. Normalmente hacemos comida yucateca. Normalmente, así es. Nosotros lo hacemos, ustedes lo aprenden, lo combinamos, estamos muy bien. Sin embargo, Mérida se ha vuelto el epicentro de muchas culturas que hoy en día ya viven en Mérida. Y decidimos hacer este programa para darle la oportunidad a otras culturas gastronómicas para que vengan a presentar aquí sus platillos. Hoy tenemos la visita de un amigo, un sallaín. ¡Qué bárbaro! ¡Má, nos va a presentar! ¿Qué nos va a presentar? Esquites. ¡Má! Nos va a presentar esquites con tuétano. Con tuétano y otras variedades. Y birria y camarón a la diabla. Antes que empecemos y lo pregunten, yo no le hice nada. Así despertó un día. ¿Qué te pasó, Choyamón Bet? Está hinchado mi ojo, está hinchado. ¿Qué viste? Nada, no vi nada, solo que me golpeé con un tubo. Para todos los que no lo saben, en Yucatán así le llamamos el Shoy. ¿Qué es el Shoy? Shoy es como un granito que te sale en el ojo. ¿Por qué te sale? Dicen que porque ves zurrar a un perro. Ah, sí. Y también, ¿qué está haciendo el perro? Está echando. Cuando está echando un perro. O bueno, no un perro, tiene que ser dos. O lo conocen. Te pones así, velo fijamente. Te dice tu abuelita, chiquito, ya está viendo, va a salir tu Shoy. Es el Shoy. No lo golpearon, es Yucateca y como tal tiene que sacar su marca, su Shoy. Shoy no, es que le vamos a hacer. Bueno, ¿cómo se llaman los invitados hoy? Hoy se llama Ricardo Arredondo. Má, tiene nombre. ¿Qué es el nombre? Flazo, blanco. Es el beisbolista, ¿verdad? Pásale, pásale, tigre, pásale. Qué bárbaro. Chayamón Bench. Cuidado que te vea Chayamón, te va a pasar lo mismo. Ah, sí. Cuéntanos, ¿qué es tu proyecto que haces aquí en Mérida? Bueno, nuestro, bueno, mi proyecto, más que nada es nuestro proyecto. José, media y media. Se llama Xolo Esquite. Nosotros tenemos esquites de especialidad, tratamos de... ¿Nosotros quién? Nosotros me refiero a un equipo, porque no solo soy yo. Ah, bueno. Es mi... ¿Tu novia? Mi novia. ¿Mi esposa o novia? Entramos, vamos. ¿Y sabes por qué lo está haciendo? Lo está haciendo porque si no le da su lugar, le pasa lo mismo que a Chayamón. Sí, efectivamente. No, porque todo esto es prácticamente un equipo. Desde la cocina hasta la parte que está cocinando. Mamá, mamá, mamá. La gente que atiende. O sea, todo es un equipo. Desde que baja la milpa, que nos trae el elote, que lo desgana. O sea, es muy bonito este rudo. ¿Y cómo se llama tu proyecto? Se llama A Xolo Esquite. ¿Qué significa? A Xolo Esquite es una combinación de dos palabras que viene siendo A Xolo, de ajolote, y Esquite, de esquites, obviamente. Ah, ¿tú qué esquite conoces, Chayamón Pecha? Yo el esquite lo conozco como un vaso de granas de elote. Ah, y está muy bien. ¿Y qué le pones? Media crema, queso, pero chile. Mayonesa, pues, ¿quién está gorda? Alguno, yo no le pongo mayonesa. Y limoncito, ¿no? Eso lo conocemos. Ahorita nos van a presentar algo diferente. Sí, algo que algunas personas ya conocen, pero la mayoría no. Ah. Nosotros tenemos lo que viene siendo el Esquite clásico, tenemos esquites de especialidad, de que manejamos el Esquite con tuétano, hacemos esquites con Camadona de Diabla, esquites con birria, esquites con chapulines, y bajedaza de con pulpo y jaiva hemos hecho. Pero en esta ocasión vamos a tener tres, que es lo que viene siendo el Esquite con Camadona de Diabla, con birria y con tuétano. Ah, bárbaro. Ya me estoy animando. Bueno, pues, ¿cómo te ayudamos? Solo te vemos, platicamos, estamos aquí. Como ustedes, ¿qué quieren hacer? Miren, además, por cierto, vamos a hornear un tuétano para darle el toque extra al Esquite de tuétano. Bueno, lo que podemos empezar a hacer prácticamente para la preparación de un Esquite, en este caso es obviamente tener una mazorca, realmente de buena calidad. Lo que necesitamos hacer es pelarla. En este caso se recomienda que la mazorca pues sea lo más fresco prácticamente para que el elote. ¿Tierno? Ay, me recuerda la milpa de mi abuelo. ¿Qué es el tierno? Exactamente, que es el tierno. En este caso tenemos para hacer una porción para una o dos personas, en este caso, utilizaremos como cuatro elotes. Nosotros, pues, como lo hacemos para cantidades de doscientas, trescientas, quinientas personas, pues son hasta más de mil, mil elotes que llegamos a utilizar y nos alegra mucho ese hecho. En este caso, el elote lo que vamos a hacer es desganarlo. ¿Tienes dónde...? ¿Una tabla? Sí, una tabla. En este caso tenemos que desganar lo que viene siendo el elote. Obviamente necesitamos una tabla, un buen cuchillo y vamos a empezar desde el centro para abajo. ¡Mam, mira eso! Tenemos mucha fila. ¿O sea, es como les gusta el esquite, me haces? ¿Sí? Mam, pues, la verdad es que a mí me encanta el esquite como fuera. Pues, ella tiene mayonesa. Pues, sí, que tenga la media crema y... Pero, una vez fuimos a Pomuch y ahí una señora nos invitó a comer unos esquites y sí le puso toda la mayonesa y le puso la media crema y estaba bueno. Estaba bueno, estaba bueno. Oye, da servicio así a alguna fiesta o algo. Claro, bautizos, primeras comuniones, divorcios, funerales. ¡Mam, está bueno! A donde quiera. ¿A dónde quiera? Despedidas de solteras igual. Yo es que pensaba que primero se sanguchaba y después quitabas el grano, pero así no se va a poner porque se van a romper, ¿no? Nosotros nos acostumbramos a hacerlo de esta forma porque controlamos un poquito más la limpieza del maíz. ¿Qué pasa cuando nada más lo metes a cocer? Al momento tú estás desganando, tienes demasiada suciedad y pues, a veces, tienes mucha cascadita o el pelo del elote. Algunos no les molesta, pero pues... Ah, por calidad dedicación. Por calidad, exactamente. Porque de aquí, ya nada más toca lavarlo un poco, enfógarlo unas dos, tres veces. Pues prácticamente ya tenemos aquí un poco de elote. Toca pasarlo a un recipiente, enfógarlo un poco y ya metelo a hervir. No quiero presumir, pero tomé un trabajo donde tocaba hacer pan de elote y teníamos que desgranar 100 más orcas de elote. ¿De veras? Sí. ¿En cuánto tiempo desgranaban tanto? Pues era por producción, tenía que ser como unos 15 minutos. ¡Súper! ¿Entre cuántos? ¿Y cómo tocó con almendra? ¿Entre dos? ¿Con almendra? ¿No se habrá inventado una herramienta para que sea más fácil? Más sí hay, pero... Sí, hay, pero cuesta como 20 mil pesos. ¿De veras? Sí, es una máquina del ganador. ¿Y lo hace chévere? Pues, sí. Sí, lo hace chido. ¿Sabes qué es lo más bonito? Porque a ti hay mucho peso, te empieza a picar todo el cuerpo. Hasta el ojo se hincha. ¿Verdad? Hasta el ojo se hincha. Tienes toda razón. Déjalo, déjalo. ¿Estás diciendo por alguien que conoce? Me siento cohibido. Más ya dice como media hora para la mitad de uno. Más tengo que comerlo así. Ah, bueno. De hecho, es una forma de que tú lo pruebes. ¿Es bueno? Siento que esté bueno. Porque está suave y no se siente seco. No sé si me voy a entender. O está tiernito, se come, está chido. Cuando está muy seco o te deja un sabor como que a tierra en la boca, es cuando el maíz ya está muy, muy viejo. Y obviamente, entonces, que te va a quedar duro, no tiene el mejor sabor posible. Ya lo viste. Todo tiene su chiste. Sí, no. De hecho, algo que he aprendido es que realmente no hay desperdicio en la cocina. ¿Qué pasa, tigre? Hasta esas hojas se utilizan. ¿De verdad? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Para taparlo? Se ponen los acuchos. ¿Para darle sabor? ¡Más, qué bárbaro! ¡Ah! Y cuando está tierno, es más rápido. Sí, claro. Porque está más suavecito. Exactamente. Es la ventaja de que está más tierno, queda más rico y es más rápido. Más me está gustando así, señor. O sea, todo esto que parece un atole, es lo que tratamos de quitarle nosotros para que sea lo más limpio y no perjudique el sabor del esquite. Bueno, aquí ya está enjuagado el esquite. El elote tenemos que prender, obviamente, en una sartén. ¿En una sartén? Sí, con un poquito de agua y sal. ¿Aquí está bien? ¿Ahí lo echamos? Sí, igual. Ahí, claro. De una en otra. Aquí tenemos la sal. Aquí van los granos de elote con todo y hoja y un poco de sal, que prácticamente es lo que hace la cocción. La sal, más o menos, ¿cuánto le ponemos? Para esta porción, pon tú que quito, o sea, realmente es muy poco. Te pongo un puñito. No, no llego demasiado. Y está en chucazo. En chucazo. Hacer prácticamente la base de un esquite es muy sencillo, es muy rápido. Obviamente, tiene sus secretos, tienes que ponerle mucho cariño, mucho amor. Pero esa es solo la base. Los demás son los guisos que nosotros tenemos. Hay que hacer los guisos de camarón al diabla, hay que hacer los guisos de birria, hay que hacer los guisos de tuétano. Y ese es donde nosotros tenemos el toque especial de su esquite. Que no solo puedes encontrar el esquite clásico, puedes encontrar esquite prácticamente de cualquier sabor. Quieres algo de marisco, tenemos camarón al diabla. Quieres algo un poquito más como res, tenemos el de birria. Y ahorita que tenemos el de tuétano. Que le recuerda con mucho, de hecho mucha gente del centro del país no lo estuvo pidiendo. Conoce de tuétano, conoce de tuétano, conoce de tuétano. Y pues, ya le hicimos. ¡Ah! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Pues entonces ya tenemos el esquite al fuego, o sea, el elote. Y ahorita vamos a proseguir con la parte de lo que viene siendo de los esquites con tuétano. Para esta receta vamos a utilizar unos buenos tuétanos. ¿Eso no lo compro? Bueno, realmente el tuétano lo pueden conseguir con el carnicero de confianza. Sin embargo, yo les recomiendo que lo consigan en un lugar como Big Bip, tal vez. Ajá. Carne de Santa Fe, que tiene muy buena calidad de tuétano. Están bastante limpios, están bastante chidos. Y en el momento de hornearlos o asarlos le da demasiado sabor. Para esto es muy sencillo. O sea, el tuétano vamos a utilizar dos ingredientes nada más. Sal y pimienta. Tenemos que poner un poquito de sal. En la parte de arriba del tuétano de pimienta. Que es lo que va en la parte. O sea, esto lo vamos a meter ahorita al horno de esta forma. Para que todo lo que viene siendo el colágeno y las gacitas se queden aquí arriba. Y lo que le va a dar mucho, mucho sabor. Hay que estar doliendo mi rodilla con ese colágeno lo podemos hacer. Ah, sí. En este caso nada más le ponemos lo que viene siendo el toque de pimienta. Un poquito. Y ya de aquí lo vamos al horno. ¿Qué está? O sea, lo salpimentamos y ya. Salpimenta. Realmente. El verbo es el verbo. Por favor, ya en el más bajo. ¡Eh! ¡Horne armado! De aquí el horno lleva 180 grados entre 20 a 30 minutos. Que es lo ideal para que ya se cuesta bastante bien y tenga la concentración de los jugos. Por eso se está cociendo. Aproximadamente, depende del tipo de maíz, entre una hora y tres horas. Si es muy tierno, una hora. Si no está tan tierno, entre tres horas aproximadamente tiene que quedar. No, vamos a esperar tres horas. Tres horas. Ok, mientras que se termine el cocino, les quite prácticamente vamos a cortar la cebolla para darle el toque final a los juguisos. En este caso vamos a cortar la mitad y vamos a cortarla en cubitos. ¿Cuadritos lo quieres? Cuadritos lo vamos a hacer. Ay, avísese muchachos, funciona con un o. ¿Igual a otro, no? ¿O solo con eso? No, solo con eso. ¡Ah, eso! ¿Señor? ¡Qué malo, qué malo! Esta cebollita va a ser para darle el toque final a los guisos que tenemos, como el de birria, el de camión o el de tuétano. Así es, muchachos, ya está listo el tuétano. Y también, miren, ya está listo. En este caso ya tenemos los guisos preparados, que son el de camión o la diabla, el de birria y el de tuétano. Para ya completar prácticamente nuestros quites con guiso, pues hay que echarle... Esta tanda y el otro lo vamos a echar a un guiso. Así es. Otro y calito. Otro y calito, así es. Ahí está, muchachos, miren. ¡Qué bárbaro! Y lo mismo le vamos a echar a todos, ¿no? A todos va a ser lo mismo, para que quede bien servido. ¡Mee! ¡Mira esto, muchachos! ¡Mira esto! ¿Te puedo hacer un poco? ¡Ah, está bueno! Y así vamos a servirlo, vamos a comerlo. ¡Má, ya está listo! ¡Qué bárbaro! El chiste de un buen esquite de tuétano es que tenga bastante caldito. ¡Mierda, bárbaro! ¿Cómo se debe comer? Como en chile. ¿Ya, mayonesa? Sí. Y una cucharadita para el queso. Te pones a tu gusto. Este es un queso fresco que nosotros utilizamos. ¡Ah! ¿Queso fresco? ¿Y la cebolla para qué es? Para los otros quesos. ¿Vas a probar entonces? Dice el muchacho, don Ricardo. Que si no se quema mi hocico, no, no, no. Así se quemó. Por la anécdota. ¡Ay, me quemé, cabrón! ¡Me quemé! Sóplale. ¿No hay que estar un poquito caliente? Este es el de... Este es el de tuétano. ¿El tuétano? Sí. ¿No le faltó algo? Sí. ¿No le faltó tuétano? Madre mía, el tuétano. ¡Mierda, mientemente caliente! Tienes que soplarlo. Puede que tiene el pollito acá en el chatán que es muy frío. Ah, sí. Está bueno. ¿O está caliente? ¡Ay! Ah, me quemó mi lengua. Mira esto. Es que me voy en boca, ya no tengo sabores. Yo tengo palatibilidad. ¡Buenísimo! ¿Para cuáles el otro? Sí, que sí, que sí. El siguiente que tenemos es un esquite de birria. ¡Ah, es un esquite de birria! ¡Mierda, mierda! ¿Cuál haces el esquite? ¿A mí le ponen la carne? Sí. ¡Mierda! A veces creo que sí va a comer ya crema, ¿no? Lo recomiendo solo con crema, queso, limón. Está bien. Madre eso. Vamos a poner limón. ¿Limón? Crema. ¡Mierda! El queso fresco. El queso fresco. Y el toque final, la cebolla. ¡Mierda! ¡Mierda! Nunca pruebo un esquite con cebolla, ¿verdad? No. Yo no. Mierda. ¡Toma�� firco! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Como se caliente! ¡Mierda! ¡Qué bárbaro! Un poquito de limón con mayonesa. Creo que si hay un poquito más de limón, ¿no? Camarón. Y su toque final con cebolla. Pilote prueba, dale. Que no se calientan así hablas. No pica. No pica, está bueno. Entonces me trabo. Es mi preferido. El de birria me gustó muchísimo. Para todos los sabores, para todos los gustos. Para que tu doña no te diga nada. Te comes uno de esos antes. Ya llegas todo feliz a tu casa. ¡Listo! Ya acabó. ¿Cuál te gustó, Chayvón? A mí me gustó muchísimo el de birria. Mami, me gustó el de camarón. Está con caldo. Queda bueno. Este me gustó también, pero me quemó mi hocico. No me gusta que me quede. Los tres están buenos. Los tres están muy buenos, pero mi favorito. El mío, el camarón. Y este yo creo que podría ganar. Pero lo sentí muy caliente. Pero como él dice que si no se quema el hocico, no es quite. No es quite. Pues aguanté machín, pero no lo aguanté. Realmente voy a llorar allá detrás de cámaras. ¿Qué me cuentas? ¿Qué te pareció la experiencia? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el que más se vende? El que más se vende, pues está prácticamente entre los dos. El de camarón o de birria. Hay team camarón, hay team birria. O sea, es muy parejo el asunto. Y más como estos, la gente le pone, si quiere que le pongamos cebollita y cilantro, queda delicioso. Ah, pues yo te quiero felicitar, está bueno. Muchas gracias. Producto. Y de hecho, realmente nuestros costos son muy económicos. Un vasito de este tamaño cuesta 50 pesos. Ahorita en noviembre del 2023, ¿no? Vean, no vayan a quejar. No vayan a, ya que tengamos un restaurante así fino, 250 les quite. Ah, no, ya sí, lo tienes que pagar porque está caro en personal. Exactamente. ¿Y el azúcar ya subió? ¿Qué azúcar? 50%. ¿Todo sube? Todo sube, subió el azúcar. Hasta de peso. Vean el 50% que no sube, pero la cheva. ¿Por qué no sube la cheva? No sube. Hay que empezar a tomar. Listo, vecitos, pues la verdad, a mí me dio mucho gusto tenerte, Ricardo. Que me traigas algo diferente que comer algo que no es muy tradicional en Yucatán, pues a mí me gusta mucho. Porque la neta, nosotros sí le sabemos a las cuestiones del elote, sancochado. ¿Cómo más comes en el elote? Con chile, limón, crema. Esa era mi mitad. Bueno, hasta el pibinal. Ah, bueno, hasta el puchero igual que con... Ajá, hasta allá. No hay más experiencia con el elote, pero veo que tú ya le buscaste la forma. Y está chévere. Y está bueno. Ah, ¿unas palabras que le quiero decir a la gente que te van a visitar? Con emoción. Sí, claro. Espero que puedan ir a probar nuestros guisos. Son algo diferente y lo hacemos con mucho, mucho cariño para ustedes. Y que tengan una experiencia única con la chile esquite. El número 9902-282318. Ahí les pueden mandar un mensaje. También tenemos servicio a domicilio en casi todo Mérida. ¡Qué bárbaro! Casi todo Mérida. Es que preguntas llegan por ahí. Esto es Cocina de Todos para Todos. Hashtag que la cocina nos una. ¡Bien!